El dinero no te alcanza, te va mal en el trabajo, en tu hogar, con las personas cercanas, el amor no te sonríe, las cosas que planeas no te salen como esperas, sientes que hay obstáculos en tu vida. ¿Quieres mejorar y cambiar eso? ¿Quieres que el dinero venga a ti a manos llenas? ¿Quieres un golpe de suerte? ¿Quieres abrir tus caminos? ¿Quieres protegerte de las envidias? ¿Quieres que el amor toque tu puerta? ¿Que todos te sonrían y brillar en todo aspecto, pagar todas tus deudas? Este ritual rápido y sencillo es para ti. Este es el ritual que te traigo de este mes y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Como les dije, el color de este año es el azul que te va a traer todo lo positivo, todo lo bueno y te va a proteger de todas esas envidias y personas malintencionadas que te ponen obstáculos. Así que el día de hoy vamos a utilizar una vela de color azul. Sí, efectivamente. Voy a hacer un poquito de espacio por aquí. Vamos a utilizar una vela de color azul. ¿Ok? Vamos a necesitar rápidamente una vela de color azul, agua florida, agua de florida, colonia de florida, tres billetes, tres de la moneda que tú tengas. ¿Ok? Un papelito como este, simple, cortadito, para que puedas escribir azúcar, un huevo fresco, un huevo pero fresco. ¿Ok? Tiene que estar fresco, no de refrigeradora, tiene que estar fresco, rebosante en frescura. Un vaso con agua, no tiene que estar lleno, un vaso con agua, sal, una poca de sal, perfume de tu preferencia opcional, ahorita te voy a explicar, y un incienso el que tú tengas. Vas y compras tu incienso, tu vela, tu colonia de florida y dices es que la hija de Nostradamus acaba de subir un ritual muy efectivo. Yo te aseguro y te garantizo que este ritual te va a funcionar si lo haces con fe. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es evidentemente, les voy a explicar paso a paso, lo que voy a hacer un poco de espacio, es el huevo. ¿Ok? Al huevo, que debe estar fresco, totalmente fresco, le vas a echar agua florida, agua de florida, colonia de florida, o la que venden en Estados Unidos que es color azul, agua florida. ¿Ok? O también puede ser colonia del pájaro, me pica la cuca. ¿Ok? Colonia del pájaro macua o agua florida. Un poco, no tanto, se me ha ido un poco, pero no pasa nada. Bañas al huevo en esa colonia y te lo empiezas a sobar. Tu aura, el pecho, aquí también, ¿no? Tus bracitos, te empiezas a extender, a sobar, todo ese huevo, que salga toda la mala onda y te sobas, pues, por todos lados y te vas limpiando, te vas limpiando. ¿Ok? Te vas limpiando desde la cabeza hacia los pies porque quieres tú sacar lo malo. ¿Ok? Que no te mientan diciéndote que es al revés. ¿Ok? Es de la cabeza hacia los pies. Y cuando terminas en la punta de tu pie de tu talón, vas a introducir con mucho cuidado el huevo, el huevo dentro del vaso con agua, con cuidado que no se rompa. Listo. ¿Ves? Así delicadamente como lo hice yo. ¿Ves? Que no se rompió, no sonó así. Y lo vas a dejar ahí por siete días, pero automáticamente lo viertas aquí. No lo vas a abrir porque si no se te van a salir las energías. Si no sabes mucho de estas prácticas espirituales. Y le vas a echar automáticamente sal una vez que esté adentro, así. Y eso va a encapsular y a contrarrestar toda mala energía de envidia que tengas. ¿Ok? Y ahora sí, una vez que ya estás limpio, que ya estás limpia completamente, ahora sí vamos a hacer el ritual para que todo en tu vida mejore y se te abran los caminos. ¿Ok? Entonces, paso número uno, prendemos nuestro incienso del aroma que tú tengas. Lo importante es que haya ese incienso para que las energías estén armonizadas, para que armonicemos el ambiente donde vamos a trabajar, pues, porque es donde vas a trabajar con tu velita. Muy bien. Entonces, vas y compras tu incienso y se la hija de Nostradamus ya subió su ritual. La vela azul, como ya te expliqué, el color de este año. Y la vela, recuerda, un plato blanco, de preferencia nuevo, sin dibujito, sin nada. La vela, te la vas a pasar por todo el cuerpo, ¿Ok? Te la vas a pasar por todo el cuerpo, la vela. O, opcional, le vas a echar perfume. ¿Ok? Le vas a echar tu perfume. Tú escoges. Le vas a echar tu perfume, tu esencia. ¿Ok? Listo. Una vez que ya está la vela lista, ven, el humo ya está saliendo. ¿Se escucha bien? Díganme si se escucha bien. Y agradezco gracias a los que comparten, porque eso se les va a devolver en bendiciones. A los que dan un like, les va a llegar a dar un poquito de suerte. Y también gracias a los que envían sus Super Saints aquí en el botón del corazoncito. Super Saints. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Bueno, entonces una vez que ya tenemos la vela lista, vamos a poner los tres billetes, ¿Ok? Recuerden que son tres billetes, ¿Ok? Yo conseguí este de un dólar, por ejemplo, pero puede ser cualquiera. Puede ser tres dólares, de dólar, de cinco dólares, peso, peso colombiano, mexicano, chileno, euros, soles peruanos, guaraníes, la moneda que tú tengas. Pero lo importante es que sean tres billetitos así de papel, ¿Ok? Entonces vas a colocar aquí uno debajo del platito, el otro como haciendo tipo un triángulo, ¿Ok? Y el otro lo vas a poner aquí debajo, mira, ¿Ves? Tres, un, dos, tres, ¿Ves? Ya está armadito y vamos a empezar a echar el azúcar. Bonito. Echamos el azúcar y tal. Y aquí vamos a echar de manera generosa el azúcar. A ver, voy a, no se tape la cámara. De manera muy generosa el azúcar. Bastante azúcar. Aquí también un poquito. Ya está. El azúcar nos va a ayudar a endulzar nuestros caminos en lo que querramos pedir. Prosperidad, es del azul, podemos pedir salud, podemos pedirle al arcángel Miguel que este es su color que nos dé protección ante todo mal, ante todo peligro, pedir por nosotros, por nuestra familia, por nuestro hogar. Y luego vamos a echar canela. La canela nos va a ayudar a magnetizar y a traer todo eso positivo que queremos en nuestra vida. La canela nos va a traer esa suerte, esa prosperidad, esos golpes de abundancia que necesitamos. Ok. Ya está nuestro incienso, nuestra vela ya está lista. Nuestros billetitos están abajo. Y vamos a tomar nuestro papel. Y el papel vamos a escribir qué es lo que deseamos. Ok. Nuestros deseos. Quiero salud y bienestar para toda mi familia. Ok. Quiero un trabajo bien remunerado. Quiero unas excelentes vacaciones frente al mar. Quiero mil dólares. Quiero que el amor toque mi puerta. Ustedes pónganse creativos, lo que sientan en su corazón, pídanlo y lo doblan. Lo doblan así. Ok. Lo hacen como un rollito. Concentran sus energías en los arcángeles, en el arcángel Miguel, en Dios Padre, María, los santos, el universo, el cosmos, la pachamama, las energías positivas, los cuatro elementos. Ustedes pidan, según lo que hay en su corazón, lo que hay en su intuición, recen a quien sientan esa conexión espiritual, pidan con toda fe y devoción y enciendan la vela. Con mucha fe, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vamos a quemar el rollito de papel. Los deseos. Con mucha fe, agradeciendo como si ya se hubieran cumplido. Los quemas y los dejas a un costado a que se consuma. O sea, lo dejas al costadito a que se consuma. Yo lo voy a apagar para no esperar hasta que se consume. ¿Ves? Se va consumiendo hasta que se consuma todo y lo dejas a un costadito ya carbonizado a que se mezcle con el azúcar. ¿Ok? ¿Ves? A que ahí se mezcle con el azúcar. ¿Ves? Cuando termine toda la vela, dejas que se consuma. No tiene que ser una vela así de grande. Puede ser una vela a la mitad. Lo que importa es la intención y que el color sea azul, muy importante. ¿Ok? Y que se consuma toda. Si no puedes dejar que se consuma, lo que puedes hacer es volverla a aprender a la misma hora en que la aprendiste. Este ritual es para hacerlo en la mañana. ¿Ok? Pero si es importante que lo hagas en estas horas portales, en la hora de Dios, la hora de Cristo, que son las tres. Pero también puede ser en múltiplos de esa hora. Puede ser a las nueve. Puede ser a las tres de la tarde o puede ser a las nueve de la mañana o también al mediodía. ¿Ok? O también al mediodía. Luego, cuando se consume todo, desechas los restos. El platito te lo quedas. Lo lavas bien. Y con los billetes de abajo, los guardas en tu billetera. Los guardas en tu billetera porque te van a traer la prosperidad, la abundancia a tu vida. Los guardas y recién los puedes gastar el día 31 de diciembre. Puedes gastar esos billetes. ¿Ok? Yo te voy a estar subiendo continuamente videos de rituales, contenido espiritual, mes con mes. Así que recuerda suscribirte que es totalmente gratis para que no te pierdas el próximo video. Las fechas es muy importante porque este ritual es para este mes. ¿Ok? Para este mes. Y debe de realizarse los días que te voy a dar. Acá tengo marcado mi calendario. El día 3. ¿Ok? El día 3. El día 9. 9. El día 18. Porque 8 más 1 es 9. El día 21. Que es portal y que también sumado es 3. El número 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el número 27. El día 27 también lo puedes realizar porque 7 más 2. 7, 8, 9. Pues es 9. ¿Ok? Entonces ya te di las fechas. Ya te dije los horarios. Yo te envío bendiciones. Y te deseo toda prosperidad. Y que se te abran todos tus caminos con este ritual que te va a funcionar si lo haces con fe. Comparte este video para que todas las bendiciones vengan de vueltas a ti. En bendiciones, en oportunidades, en golpes de suerte y abundancia. Regálame un like y suscríbete para que no te pierdas el próximo video. Recuerda que las predicciones y los rituales y el mejor contenido espiritual lo tienes aquí. Con la hija de Nostradamus. Bendiciones.